Bueno, ahora vamos a ver como ponemos los hatch o sombreados de pavimento en la cafetería, el pallón de cristal. Para eso lo que voy a hacer es pararme en la capa pavimento, que recuerdan que nos creamos al principio de este ejercicio. Voy a venir a la herramienta hatch o sombreados, que es esta que está debajo de la elipse. Si ven que tengo el rectángulo, la elipse y aquí tengo la herramienta sombreados. Hago clic y me va a venir acá a esta barra de herramientas. Lo que voy a hacer es clickear dentro del cuadrado, se me pintó todo el color de la capa de pavimento y yo quiero que esto no me quede así con un relleno, quiero que me quede con un entablonado a líneas paralelas. Entonces lo que voy a hacer, luego de clickear, voy a venir aquí donde dice patrón, yo abro esta pestaña y elijo que dice definido por usuario, y ahí ven que se me generaron líneas paralelas. Ahora, estas están como muy juntas, no me sirve para un entablonado, entonces se fijan acá en las propiedades, ven que abajo de ángulo hay un uno, esa es la escala, que este uno me está marcando que hay una separación de un metro entre línea y línea, por eso ven que la separación entre las líneas paralelas dentro de la cafetería, me coinciden con los baldosones de afuera. Yo para acá que el entablonado me quede como tiene que quedar de 10 centímetros el ancho de la tabla, lo que voy a poner es sombrear, ahí el uno, lo selecciono como que voy para escribir de arriba y voy a teclear 0.10, ahí le doy enter y ven que me quedo el pavimento interior ahí con el entablonado, y ahí escape, para terminar de dibujar, y ahora lo que quiero hacerme es este pavimento de afuera que ven que tiene puntitos, entonces voy a venir a AutoCAD, sigo parado la capa pavimento, vengo acá de nuevo a la herramienta Hatch y lo que voy a hacer es buscarme acá el patrón, viste, en estas opciones, el patrón de puntos, que es este patrón que se llama dots, lo selecciono, vengo y cliqueo dentro, ahí van a ver también que me aparece un puntito acá y otro puntito acá, significa estar muy separado, voy a venir también, igual que hice hoy con el entablonado, le puedo cambiar la escala, en vez de uno le puedo poner por ejemplo 0.10 también, 0.10, doy enter, y ven que ahí me aparecieron todos los puntitos, doy escape, y ahí terminé de dibujar, y ahí me quedaría acá adentro el piso de la cafetería con el entablonado marcado, y afuera el pavimento, ahí con ese hatch o sombreado de puntitos, dando a indicar otro tipo de pavimento, como puede ser un monolítico lavado, un pavimento de hormigón, algo por el estilo.